Que Dios bendiga el amor Que Dios bendiga el camino Que me llevo hasta tu seta Que Dios bendiga los cascos Que mi caballo y bendita sea su rienda Porque ese día se encontró tu pasaje por mi cuerda Que Dios bendiga el camino Que me llevo hasta tu seta Que Dios bendiga los cascos De mi caballo y bendita sea su rienda Porque ese día se encontró tu pasaje por mi cuerda Y esa noche fui lluvia Me bañé en tu tabana Súbete con tu lirio Deboré tu mañana Traspasé tus linderos Y al perder la cordura Fui postro barauta Que se perdió en tu llanura Aguacerito menudo Que rebre con tu verano Fui el alba que descontó sobre tu beso temprano Para cubrir con ternura Tú me danos con mis manos Aguacerito menudo Que rebre con tu verano Fui el alba que descontó sobre tu beso temprano Para cubrir con caricia Tú me danos con mis manos Fui el alba que descontó sobre tu beso temprano Que Dios bendiga la hora En que mis ojos te vier Bendita la melodía Letra y revuelta desde pasaje llanero Con el que te conquiste Aquella tarde en tu pueblo Que Dios bendiga la hora En que mis ojos te vier Bendita la melodía Letra y revuelta desde pasaje llanero Con que pinte tu hermosura Aquella tarde en tu pueblo Y esa noche fui lluvia Me bañé en tu sabana Juguete con tu lirio Deboré tu mañana Traspasé tus linderos Y al perder la cordura Fui por otro barajuta Que se perdió en tu llanura Aguacerito menudo Que rebre con tu verano Y el alba que descontó Sobre tu beso temprano Para cubrir con ternura Tú me danos con mis manos Aguacerito menudo Que rebre con tu verano Y el alba que descontó Sobre tu beso temprano Para cubrir con caricias Tú me danos con mis manos Y esa noche fui lluvia El alba que descontó Pero no te ocurriаз Yo te espero Puber tu beso temprano Gracias por ver el video.